En el nombre del cielo, vos pido posada, eres un realdad, mi esposa amada. En el nombre del cielo, vos pido posada, eres un realdad, mi esposa amada. En el nombre del cielo, vos pido posada, eres un realdad, mi esposa amada. En el nombre del cielo, vos pido posada, eres un realdad, mi esposa amada. En el nombre del cielo, vos pido posada, eres un realdad, mi esposa amada. En el nombre del cielo, vos pido posada, eres un realdad, mi esposa amada. En el nombre del cielo, vos pido posada, ¡Suscríbete al canal! 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 Las calles son decoradas con luces, faroles, hilos de heno y los peregrinos van recorriendo las calles de casa en casa pidiendo posada hasta llegar a la casa anfitriona. Al ser admitidos en la casa empieza la gran fiesta donde grandes y chicos disfrutan del calor familiar. La cena de Nochebuena es muy tradicional. En esto se incluye el pavo, los tamales, los atoles de diferentes sabores, el ponche de fruta y los buñuelos. Otras tradiciones durante la celebración de las posadas son la letanía y la piñata.